El plantel que dirige Jaime Pillo Vera entrenó la mañana del miércoles en el estadio Juan Pablo II de la Comuna de Alto Hospicio y frente a los acereros podría debutar en el presente campeonato Mauricio Centeno. El central que sufrió un esguince de ligamento medial en la rodilla derecha en un entrenamiento se recuperó después del trabajo que realizó con el kinesiólogo del club Mario Cejas y tras casi dos meses sin hacer fútbol el jugador podría aparecer en la oncena titular ante el equipo de Jorge Pellicer. En tanto que los integrantes del CDI se manifestaron optimistas de obtener un nuevo triunfo este fin de semana después de la victoria ante la calera el pasado domingo. Eso sí, reconocieron que el pleito ante los acereros podría ser de trámite difícil. Lo importante era sumar de a tres el partido que pasó, lo sumamos y ahora viene un rival difícil como es Guachipato. Tenemos que sacar los tres puntos como sea de nuevo porque jugamos el local y en lo personal contento porque estoy convirtiendo, llevo tres fechas convirtiendo y la verdad contento y nada, seguir aportando lo que siempre aporto en el equipo y que vayamos sumando que aquí lo más importante es lo grupal y que Deporte Iquique esté en el sitio que merecemos porque el plantel tenemos para estar peleando ahí arriba. Sí, un partido difícil, creo que bueno va a ser una prueba importante para nosotros, necesitamos de ganar, sabemos que necesitamos que los tres puntos queden en casa así que esperemos hacer un buen partido, estar a la altura y quedarnos con los tres puntos en casa. En tanto el presidente de la institución César Rossi se mostró confiado de acercarse a los punteros del torneo con una victoria ante los de la octava región y dijo que las entradas comenzarán a venderse este sábado y los valores serán los mismos que ante la galera, es decir, Galería 3.000 pesos, Andes 5.000, Pacífico 10.000, Marquesina 25.000, Galería Niño 2.000, Pacífico Niño 5.000 y Marquesina Niño 12.000 pesos. Y esperamos que este fin de semana vaya una gran asistencia de público y uno acompañe en el estadio para este partido tan importante contra uno de los últimos campeones en el fútbol chileno como es Huachipato, un equipo bastante duro, importante y un equipo que también es muy complicado. La venta entrada ya se pusieron a la venta en el punto celeste que está ubicado en Zona Franca, nuestro auspiciador y a partir del día sábado se van a poner a la venta en el estadio, la bordería del Tierra Campeones. Cabe recordar que los dragones celestes, luego de ganar a Unión La Calera por la sexta fecha, se ubicaron en la medianía de la tabla con 7 puntos y que de ganar este fin de semana podrían acercarse al puntero de este campeonato que es la Universidad Católica.